Hola Adrián, ¿qué tal? Mi cuate aquí en Jorge Keklin presenta tu canal. Ya debes de haber visto pues las buenas épocas, ¿no? ¿Te acuerdas qué buenas épocas teníamos, mi querido cuate? Cuando fuimos al museo de Balcarce, qué travesura la que nos permitieron hacer ahí. El chino debe, seguramente al chino hay que llamarlo para que vea esto ahora en internet, que es la maravilla por todos lados. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué milagro. Hace tanto tiempo que no nos vemos, pero la verdad, pues todas las anécdotas y lo de Balcarce allá con el gran amigo Juan y todas esas experiencias que vivimos juntos por tantos y tantos años en esa época dorada de la Indycar fue algo muy especial. Se te extraña, se extrañan muchos de esa época, se extraña el auto verde, blanco y rojo, se extraña a todos nuestros fans mexicanos y latinos que nos iban a apoyar cada fin de semana. Pero qué bonito revivir todos estos momentos a través de tu programa y ojalá nuestros fans lo disfruten. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿A qué te dedicas? Porque ya sabemos que eres padre de familia, has estado con el Aston Martin, tuviste ahí una relación con el Checo, eres una figura pública. ¿Qué has estado haciendo, Adrián? Pues, ¿qué he estado haciendo, Jorge? La verdad, después de haber participado tres años como piloto de fábrica de Aston Martin, viviendo en Europa con mi familia, en fin, fueron, pues, esa fue la etapa más difícil para mí, porque pude haber dejado mi equipo, Fernández Reisin, que por 10 años lo tuvimos, con mi socio Tom Anderson, un equipo que la verdad nos dio muchas alegrías, no fue nada fácil iniciar el equipo, pero sin embargo logramos a tener un equipo muy sólido, con grandes integrantes, una familia muy grande, muy bonita, que pues yo lo disfruté muchísimo. Y lo extrañé muchísimo, una vez que lo vendimos, por los problemas de patrocinios de las mismas series que no te daban con qué vender, decidimos venderlo, y Lowe's, un gran patrocinador mío, me dio la oportunidad de correr tres años más en mi carrera, auspiciado por ellos, y decidimos irnos a correr a Europa, vivimos en Suiza un rato, y estando allá participamos con Aston Martin, corrimos los prototipos, y el último año corrimos lo que fue el GT, prácticamente hemos participado en todas las categorías, o en muchas de las categorías que hay a nivel profesional durante mi carrera, pero los últimos años fueron difíciles, porque ya no tenías el control de tu propio destino como antes, no tenías tus patrocinadores, o el control de tus patrocinadores, y todo lo demás como antes, y eso lo extrañé muchísimo, fueron años buenos, porque estaba aprendiendo algo distinto, corriendo Le Mans, que es una de las pistas que más me gustan, pero sí extrañaba mucho la parte del equipo, de ser dueño, de tener toda esa adrenalina, de fin de semana, tanto de carrera como de la semana, de administrar el equipo, y platicar con mi socio, y ir progresando día a día con ellos, y avanzando. Entonces, pues, ¿qué he hecho? De ahí una progresión a ayudar a Checo, que siempre lo hemos ayudado, junto con los demás pilotos como Esteban, en fin, siempre con mucho cariño hemos apoyado a todos ellos, junto con Carlos Slim, Jimmy Morales, Guillermo Fernández, en fin, todo el equipo que tú muy bien conoces, que eres muy amigo de ellos, pues siempre hemos colaborado para tener un automobilismo que nos pueda durar muchos años más, y pues estuvimos colaborando ahí con él, después formalmente fuimos su manager, estuvimos con él, pues en toda la parte de la integración con McLaren, y hace tres, cuatro meses, decidimos separarnos, y no continuar con la relación, muy amablemente, tanto de él como de mi parte, ellos son parte de mi familia, lo seguirán haciendo toda la vida, y les seguiré deseando una gran carrera para el resto, pues de su carrera profesional, pero quedamos así, y ahora pues yo que me he dedicado a prácticamente a hacer las cosas que no he hecho durante 32 años de carrera, estar con mis hijos, hacer muchas cosas, mucho deporte que me encanta, y hacer muchas cosas normalmente que antes no tenías tiempo, siempre estabas en un itinerario muy fuerte, muy reñido, muy restringido, y ahora pues estamos más relajados, extraño mucho manejar, pero nos estamos acostumbrando, si no hemos colgado el casco, definitivamente, si existiera alguna oportunidad, la pensaríamos, pero por ahorita estoy contento, estoy bien, tenemos la salud, tenemos pues una familia hermosa, mis padres, los estoy gozando ahora mucho, mis primos, en fin, cosa que antes no hacía, y ahora lo estamos disfrutando de una forma muy bonita. Qué importante lo que dices, yo creo que a todos nos toca esto, pero el retomar el tiempo con tus hijos es algo muy muy importante, bueno Adrián, así es que no me queda otra más que decirte, verde, 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 tu hermano peruano, cuéntanos, cómo, qué pasó, dónde fue, cómo te sentías, todo tuyo, Adrián Fernández presente. Bueno Jorge, pues aquí reviviendo escenas maravillosas, de la IndyCar, en 1994, si mal no recuerdo, con el equipo Gales, pues mi primer equipo de IndyCar, el que me dio mi primera oportunidad, que es el dueño Ricales, mi ingeniero Ed Nafman, muy bonitos recuerdos, el auto era un Lola, con motor Chevrolet, si mal no recuerdo, ahí pueden ver los cascos tan aerodinámicos de Simpson, este era un casco aerodinámico, muy aerodinámico, que los hacían para sentir menos movimiento, y que pudiera estar más confortable el piloto, también utilizábamos unos tirantes, en vez que el hands device, para protegerte de accidentes, o de jalones en la cabeza, y poder descansar un cuello, aunque también teníamos la protección, de poder recargar el cuello y descansarlo, también teníamos una manguerita del lado derecho, que cada vez que oíamos un poquito de aire, era que se estaba abriendo la válvula de presión, de lo que es la válvula del turbo, le llamábamos el pop-off barf, que le llamaban en inglés, y si oías un zumbidito, quería ser que te estabas acercando al límite, de las 45 libras que tenías de presión, siempre tratabas de tenerla al máximo, para sacar el máximo caballaje al auto. Bueno, y como pueden ver, pues aquí tengo, retomando mucho de las imágenes, acá tenemos el libro, como pueden ver, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos al buen Juan Fangio, ahí tenemos a Jorge Kecklin, tomas de mi libro de aquella época, mi primer podio con Gales Racing, ahí junto a Pat Patrick, que después fue mi dueño de equipo, y junto con Scott Prover, que fue mi co-equipero, en fin, ese tiempo fue muy dorado, desde la época tan bonita, pilotos como aquí tenemos a Teo Favre, tenemos a Jimmy Baser, Nigel Mansell, Paul Tracy, Stefan Johansson, Jax Villeneuve, Emerson Fittipale, la gran leyenda, Bobby Rehall, Muckugelmin, Raúl Bosel, Mario Andretti, en fin, ¿qué te puedo decir? Una época hermosísima, y pues ahí, recuerdo que ahí con Gales Racing, pues tenía al inicio, fui co-equipero de Alonso Jr. y de Danny Sullivan, y pues al principio, yo no recibía prácticamente nada de apoyo de ellos, estaba solo totalmente, lo cual me hizo, pues hacerme de una forma dura, al final yo entendí muchas de las cosas, ellos no estaban a gusto de que hubiera un tercer piloto, entonces no era nada contrapersonal, porque después yo me hice muy amigo de ellos, era más que nada una cosa en contra de Rick, que no estaban contentos de que tuvieran un auto, un tercer auto cuando el equipo no estaba bien, en fin, pero tengo muy bonitos recuerdos, mis primeros inicios, aquí estamos en el óvalo de Michigan, un óvalo que me gustaba muchísimo, ahí nos vemos tan chavitos, ¿cómo ves Jorjito? ¿nos vemos iguales o nos vemos más viejitos? Y ahí están empujando el auto, después de las prácticas tenían ahí un tipo de chequeo técnico, para checar el auto, vean la cantidad de público que teníamos en aquel entonces, era increíble, ahí ya listos para calificar, siempre salíamos en, se rifaba la salida, y cada quien se ponía en fila para salir, momentos muy tensionantes, yo me acuerdo que me gustaba meterme al auto antes, y concentrarme en lo que tenía que hacer, y estos óvalos me gustaban mucho, sobre todo en aquella época, que levantábamos cerca de los 390 kilómetros por hora, autos hermosísimos, sonaban preciosos estos autos, y también se manejaban muy bonito, y sobre todo en estos óvalos era algo increíble, al mismo tiempo eran autos, una época peligrosa, los autos eran muy muy rápidos, pero una bella, muy bellos momentos que estamos reviviendo, a través de tus imágenes, Jorgito. Esos autos en aquella época eran muy difíciles de manejar, eran sobre todo físicamente, no tenías la tracción controlada, no tenías la dirección hidráulica, no tenías los controles que ahora tienes en el volante, ahí teníamos el sistema ADH todavía, no tenías todavía ni la caja secuencial, entonces tenías que hacer muchas veces punta y talón, tenías que, para bajar de velocidad tenías que apretar un poquito el acelerador, para que se pudiera sincronizar bien en los cambios, tanto para abajo como para arriba, en fin, cosas que solían hacer que los pilotos cometieran más errores, o fuera más fácil cometer errores, lo que hacía las carreras más interesantes, ahora es muy difícil, con los sistemas más bien imposible poder volar un motor, todo está protegido, físicamente es mucho más fácil, no con eso le quitan ningún mérito a los pilotos de ahora, porque ahora todo pasa más rápido, los autos son más rápidos, sobre todo en curveos y en frenadas, las distancias se han disminuido, tienen 20 mil volantes, cosas que antes nosotros teníamos tres o cuatro, tienen muchos botones, ahora en aquella época teníamos cuatro o cinco botones nada más, entonces era distinto, pero físicamente era más duro, tenía que yo trabajar muy fuerte con entrenadores, era una desventaja para mí, sobre todo en calificación, porque no tenía la fuerza física de poder dar más de cuatro o cinco vueltas seguidas en los circuitos, en los óvalos no era problema, pero en los circuitos era un problema, porque se me acababa la fuerza, tenía muy buena resistencia en las carreras, pero para calificar, donde tenías el máximo agarre, en llantas nuevas, tanques casi vacíos, tenías el máximo agarre, y las tres o cuatro vueltas ya no aguantaba, es más una vez en, me acuerdo en Laguna Seca, le digo al equipo, dice, I'm coming in, I'm coming in, le digo, vengo a los pits, vengo a los pits, ya no tengo gasolina, dice, no, todavía tienes para dos vueltas, le digo, ¿cuál dos vueltas? El que se le acabó la gasolina fue a mí, porque ya no puedo nada, o sea, mis brazos ya no me daban para dar un volantazo más, así físicamente era, y me dediqué a entrenar distinto, empecé a hacer muchas pesas, mucho músculo, tratar de hacer menos cardio, para no disminuir mi masa muscular, y con eso me ayudó un poquito, sin embargo, siempre fue una desventaja para mí, no en carrera, pero sí en calificación, que yo creo que con los coches actuales, hubiera sido una ventaja para todos los que somos más delgaditos, tenemos huesos más pequeños, pilotos como por ejemplo, Manse, Sanardi, Montoya, que son, o sea, tienen brazos muy fuertes, y su constitución es más gruesa, pues tenían una ventaja contra los que éramos más delgados. En buena palabra, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo automovilismo? Mi pasión. ¿Cuándo te digo indicar, en una palabra? La época más bonita de mi carrera. ¿El mejor piloto? Arton Senna, definitivamente. Adrián, ¿el mejor circuito, en una palabra? Diría El Carlec y Le Mans. ¿Qué es, en una palabra, México? Mi país que me dio la oportunidad de crecer, en este bonito medio. En una palabra, tu relación con Pat Patrick y Patrick Reysen. El que me dio la primera oportunidad de crecer en Indicar. Fernández Reysen. El nombre que me dio el sueño de tener mi propia escudería. ¿Tu mejor rival? Mejor rival, muy difícil. Afortunadamente tuve grandes rivales a través de toda mi carrera. Y, en una palabra, tu hermano peruano. Jorge Kecklin, el gran amigo. El cuate, el que hizo historia en toda Latinoamérica. Hizo de Indicar una de las categorías más famosas. Y, y pues a nosotros nos hizo, nos llevó a las casas de, de todos ustedes. Gracias, Adrián, por haber estado con nosotros. Ahí lo tuvieron amigos, aquí en Jorge Kecklin presenta. Adrián Fernández, el cuate, en la época de oro de car, tenemos mucho, mucho, mucho más para ustedes. Esto es recién un comienzo. Amigos, suscríbanse, a Jorge Kecklin presenta, aquí en YouTube. Y gracias, Jorge, a ti, la verdad, que, que tuviste la iniciativa de iniciar estos, estos programas tan hermosos, que nos van a hacer revivir momentos tan bonitos, a todos nuestros fans que nos han seguido a través de los años. Pues vivir todas estas memorias tan hermosas, va a ser algo muy bonito. Y yo trataré de recordar con detalle lo más que pueda de estas imágenes. Y, pues viviremos momentos muy bonitos, Jorge. Te quiero agradecer, la verdad, tú has sido una, una gran persona, un gran amigo, un gran promovidor del automovilismo, para toda Latinoamérica. Hiciste a llevar mucha alegría a todos los hogares de nuestros fans, a mi familia en lo personal. Se te agradece, la verdad, vivimos algo muy bonito juntos. Y qué bueno poderlo recordar nuevamente a través de estas imágenes. Y ojalá nuestros fans y la gente que nos siga pueda recordarlo con mucho cariño, como nosotros lo estamos haciendo. Te mando un fuerte abrazo, y estamos en la próxima. Gracias. Un abrazo. Tu hermano peruano.